Bienvenidos amigos del SQ Play, estamos nuevamente en vivo en esta ocasión desde el predio ferial. Hoy jueves 30 de diciembre, donde gran cantidad de gente está llegando desde tempranas horas y esto se ha dado a lo largo de las últimas semanas a causa de la preocupación de la población por el incremento de casos. Como podemos ver de fondo, muchísima gente esperando, están separados en tres, en tres. Ahí vemos a una de las enfermeras. Acaban de informar que se va a vacunar a toda la gente hasta el 31 de julio. Los que sean vacunados en agosto no van a ser vacunados. Vamos a ingresar dentro de uno de los pabellones donde está la mayoría de la gente esperando. Han sido separados en tres sectores, tercera edad, adultos mayores de 18 años y adolescentes y niños. Ya les vamos a ir mostrando. Pero es muy grande la cantidad de gente que ha venido. Toda esta gente está esperando a hacer llamada, está haciendo la cola. Los que se están levantando y van a salir es porque fueron vacunados después de agosto. Los que nos decían... A ver, vamos a hablar con la gente. Buenos días, señor. Buenos días. Malísima la organización. Porque en el diario sale de la A, la L. Están discriminados por edad, por dosis. Y acá está todo metido, punto. ¿Usted por qué dosis viene, señor? La tercera, la última. Soy persona de riesgo. Pero sin embargo, está mezclado todo. Nos han informado que se ha agolpado muchísima gente. Hablamos con la gente de enfermería porque vienen por la primera y segunda dosis. Esto está haciendo que sea más lento el proceso. Sí, sí. Pero no discriminan nada, ni por edad, ni por nada. Y primera, segunda, tercera dosis, están todos mezclados. Yo vengo por la última. Ayer pensé que a mi hermano lo discriminaron, lo separaron por la edad y lo vacunaron rápidamente. En cambio, acá, mirá. ¿Cómo es su nombre, jefe? Miguel Lobo. Muchas gracias, Miguel. Ahí teníamos la palabra de una persona que está, de Miguel Lobo, que está esperando por la tercera dosis. Esa era la raíz del problema, como hablábamos con la encargada de la vacunación aquí en el predio, que vamos a ir mostrando más adelante, que se ha agolpado muchísima gente por la primera y la segunda dosis. De ahí radica este embotellamiento que se está dando en el predio ferial. Muchísima gente que busca completar el esquema para poder salir de vacaciones, para poder ingresar a los lugares donde ahora va a estar restringido poder entrar sin tener las dos dosis que exige el gobierno para estar prevenidos ante el coronavirus y para colaborar en cuanto a la pandemia. Toda esta gente que vemos aquí son toda gente mayores de 18 años y adultos mayores. Podemos ver enfrente también. Natalía en minutos va a mostrar. También enfrente, gran cantidad de gente esperando en sillas. Bastante organizado, todos con barbijo, respetando las distancias lo máximo posible. También hay mucho personal policial. Pero es importante el número de gente. Ahora, como pueden ver, vamos avanzando hacia la entrada. Son 14 mesas las que están habilitadas para vacunar. Y esta larga cola que está a la izquierda de la puerta principal es a donde están todos los adolescentes y niños que están viniendo por su primera dosis o para completar el esquema. El malestar a esta hora de la gente pasa por el intenso calor que tenemos en Catamarca. Casi 35 grados en San Fernando del Valle. Cosa que hace engorroso este proceso de espera para una vacunación. Pero como repetimos, si pueden ver, estamos en vivo por el SQ Play. Es importantísimo el número de gente que ha llegado en esta mañana y ahora en estas horas del mediodía. 36 grados se está haciendo en este momento. Lo estás viviendo en vivo por el SQ Play. Te mostramos si tenés que venir hasta el predio ferial. En horas de la tarde se descomprime un poco la actividad. Nos contaban personal de la fuerza y también las enfermeras. Nos dieron permiso para ingresar dentro del vacunatorio. Le agradecemos a Guadalupe Segura, la jefa de prensa del Ministerio de Salud, que nos habilitó para que la gente pueda ver cómo se está desarrollando esta vacunación. Podemos ver el trabajo de todo el personal de salud que está desde muy temprano y se van a altas horas de la noche. Aquí dentro del nodo de vacunación está el aire acondicionado encendido y cambia muchísimo la temperatura. Como podemos ver, son 14 las mesas que están habilitadas y van rotando las vacunaciones según la gente que va ingresando. Pero todo transcurre con normalidad. Como hablábamos al principio de este vivo, con un señor que estaba muy enojado, ofuscado por el tema de la espera. Pero esto se da por la gran cantidad de gente, el amontonamiento que se ha dado en estas últimas semanas, que la gente viene de manera masiva. Recordamos, mucha gente está viniendo por la primera dosis y la segunda. No ha venido en su momento cuando le tocaba, no ha respetado el cronograma. Y ahora el apuro hace que se den estas situaciones, ¿no? Mucha gente agolpada y el personal de salud poniéndole toda la buena voluntad, pero hay que respetar los tiempos. Hasta que se junte la cantidad de gente por mesa de vacunación. Hasta que procedan a la vacunación de cada una. Todo esto lleva a un proceso. Le pedimos a toda la gente que llegue al predio que tengan paciencia, que esperen, que a lo largo del día van a ir siendo vacunados. Esa es la intención del Ministerio de Salud y de todos los empleados que están aquí. Pero esta situación se descontroló de esta manera en base a la gran cantidad de gente que ha venido de golpe a querer completar su esquema o a darse la primera dosis después de ya casi dos años de pandemia. Se han convencido de esta situación. Recordemos, todavía no está confirmado que la variante Ómicron y Delta sean las causantes del incremento de casos que se está dando en Catamarca, que pasamos de tener 30 casos por semana a más de 200 casos por día. Pero esta es una variable que se está dando a lo largo de todo el país. Como pueden escuchar, unos aplausos de fondo. Toda esta gente ya ha sido vacunada y se puede retirar. Esto le va a dar paso a un nuevo grupo que va a estar ingresando dentro de unos minutos. Este es el ritmo de vacunación que se está dando aquí en el predio. Vamos a acompañar a esta gente que está saliendo y vamos a mostrar desde la otra puerta, la de salida, la cola de niños y adolescentes que les mostramos al principio. Estamos en vivo para el Skiu Play. Mostrándote cómo es la situación en el predio ferial, cómo avanza la vacunación en nuestra provincia. Recordemos, más del 80% de la población está vacunada y se apunta a ese 20% que falta, que se concientice y se acerque hasta el predio. De ahí la gran cantidad de gente, como venimos remarcando. Estamos saliendo ya de adentro y podemos ver desde atrás la gran cantidad de niños y adolescentes acompañados con sus padres que han venido hasta el predio para aplicarse la vacuna contra el coronavirus. Podemos ver cómo desde el pabellón de enfrente, donde están todos los mayores de 18 años, van cruzando por momentos, los van llamando por grupos de a 20 y así va avanzando esta vacunación masiva en este mediodía, jueves 30 de diciembre y los empleados de la salud que no paran y la gente que se acerca para completar su esquema o darse la primera dosis. Intentamos hablar con algunas de las autoridades que están presentes aquí, pero están con muchísimo trabajo, nos pidieron disculpas, nos permitieron ingresar para hacer algunas imágenes para que ustedes puedan ver en vivo cómo está ocurriendo esta vacunación. Pero bueno, la información y lo más destacable es que la vacunación está avanzando. Es muchísima la gente que ha venido de este lado, como están viendo con la cámara de Natalie Olmos, es la gente mayor de 18 años que se está acercando. Largas colas que hasta el ingreso del predio ferial desde ahí se extienden. Recordemos los horarios. Hay una intención de que se vacune en horario corrido por la gran cantidad de gente que hay. Si no, esta vacunación finalizará a las 14 horas y retomará a las 17 como se hace habitualmente. Recordemos que más allá de de las personas puntuales y los llamados por número de documento y año, también hay mesas para rezagados donde la gente puede venir y esperar recibir su vacuna. Esto fue entonces un nuevo móvil en vivo desde el predio ferial mostrándote la vacunación a solo un día de que termine el año 2021. Siguen las vacunaciones de manera intensa aquí en el predio ferial. Nos desmedimos con estas imágenes con la larga cola de la última gente que está llegando. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Muchísima gente enganchada con esta transmisión del SQ Play. Gracias por los comentarios. Les mandamos un saludo y hasta cualquier momento.